Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada que a casi pálida ahogada en un suspiro me la lleve a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormido a la que cuidó y con toda el alma recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color para que nunca se vaya de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mi para que nunca se vaya y con la luz del día